Eeeeh, ¿y que? Pasaste a ver y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Super Liga Mundial Y vamos a continuar, estamos en septiembre Y después un comienzo de temporada bastante Espectacular Comienzo de temporada en el que hemos ganado 3 partidos de liga Y hemos ganado una eliminatoria de copa contra El Inter, si no me equivoco Eh, fuera de casa una eliminatoria Bastante Difícil, ¿no? Una eliminatoria bastante Difícil y que hemos ganado por 1-3 Además, también pasamos contra River La primera ronda de la Carabao Cup De hecho, esto sigue siendo la Carabao Cup Sí, efectivamente sigue siendo la Carabao Cup Y hoy tenemos dos copas Tenemos la Checa Trade Trophy que comenzamos contra Jeju United Y la Carabao Cup Que continuamos en ella En esta ocasión nos encontraremos contra el Atalanta En fin, ya iremos viendo Iremos viendo cómo avanzamos en las copas Y también en la liga Es al fin y al cabo lo más importante La copa está ahí Es muy difícil que ganemos una copa Porque nos vamos a enfrentar contra equipas mejores Seguro Pero bueno, la ilusión de la copa estará ahí Y la liga yo creo que es lo más importante Y es lo que tenemos que intentar conseguir En fin, tenemos partido contra el Red Bull Leipzig Rival complicado o no Lo siguiente, ¿vale? Un rival muy complicado del Red Bull Leipzig Pero así intentaremos sacar una victoria de este partido El once sigue igual Todo sigue igual Y vamos a empezar, ¿para qué esperar más? Partido contra el Red Bull Leipzig Sigue fuera de casa Cuarto partido de liga Vale, bien, no, bien Yo creo que podemos ganar al Red Bull Leipzig Veremos si es así o no Veremos si es así o no Nadie marca Se lesiona a Nucan Tenemos a Klosterman Exjugador del Red Bull Leipzig Está habiendo cambios ¡Ozil falló un penalti! ¡Ozil! 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 Falló un penalti, Ozil Y empatamos a cero ¡Ozil! Espero que al final de la temporada No echemos de menos estos dos puntos Solo espero eso Bueno, empate a cero contra el Leipzig A ver, el Leipzig es un equipo fuerte Sí, es un equipo fuerte dentro de la liga Pero un 0-0 Con ese penalti fallado de Ozil Pues duele Duele La verdad es que duele Duele empatar así, ¿no? Y dejarse dos puntos, tío Que yo creo que podríamos haber ganado En fin, yo Gómez no se quiere ir a Getafe Pues nada, no te vayas ¿Quieres que te diga? Si no te quieres ir a Getafe Pues te quedas aquí y ya está Jeju United, Copa Y en casa Es un equipo evidentemente inferior Así que vamos a ir con suplentes Y en teoría deberíamos pasar de ronda A ver Es algo fácil La eliminatoria es fácil Vale, ha habido eliminatorias complicadas, ¿no? La del Inter era una eliminatoria complicada Incluso la de River Era bastante complicada Pero este partido Este partido no tiene complicación alguna Vamos a ver Este partido es para coger y ganar Estamos ganando con gol de Wimagir Marca segundo Marte Y con este 2-0 Vamos a ganar el partido a Jeju United 2-0 o más, ¿no? Un tercer gol Ahí está Nidi marcando el tercero Y ya con esto sí que acabamos 3-0 victoria Y pasamos a la siguiente ronda Vale, esta eliminatoria no tenía ninguna complicación Ya no somos líderes No somos líderes porque el Benfica Ha ganado su partido Y de momento el Benfica hace pleno ¿Y sabéis qué pasa? Que nos enfrentamos a el Benfica Sí, perfecto Bueno, vamos a ver un momento Ya tenemos rival Que es el Benfica Madre mía que pesado el Benfica, ¿no? ¿Cómo está el Benfica, tío? Se pone líder Nos lo encontramos ahora en Liga Y también nos ha tocado En la Checa Trade Trophy Pues nada Pues si el Benfica quiere enfrentarse a nosotros Nos vamos a enfrentar a ellos Y vamos a intentar ganarles Tenemos un mensaje Mensaje De dudosa importancia Ya veis que no tiene ninguna importancia, ¿no? Que Brad me diga que quiere jugar Me parece una tontería Vas a jugar sí o sí Eh... Vaya No me contaba con esto Me ha quedado el mando sin batería Eh... Ponemos aquí el cargador Y en un momento Lo tenemos ya listo Para volver a darle Once titular Bueno, once titular No No me jodas Para un internacional que nos mata Para un internacional que nos mata Alexis, Socil, Ociacup, Ramsey, Semedo, Debrich Grimaldo y Leno Están fuera Solo tenemos en el once titular Asako, Márez y Brand Vaya matanza nos acaban de hacer Y también perdemos el equipo suplente Que de ahí Y a joe A ver Esto tiene cosas buenas y cosas malas Eh... Cosas malas Perdemos a ocho titulares Cosas buenas Tenemos Un equipo suplente Bueno Capaz de sustituir A los titulares Y eso es algo que no sé Si el resto de equipos Puede decir Yo no sé si el Benfica Tiene sustitutos de garantía Evidentemente Pierdo titulares Pero el Benfica también los pierde Y yo no sé si los suplentes Del Benfica Tienen el nivel de los nuestros Vale Eh... Ha puesto aquí a quien le ha dado la gana ¿No? Por lo que veo A ver No voy a hacer ocho cambios yo manualmente Y después voy a cambiar Otros ocho jugadores Esa apuesta de Marcos y a Bertrand Y a Iborra Que esos jugadores Que yo no pondría Pero es que no voy a cambiar Ocho jugadores ahora Y después para el siguiente partido Volver a poner los ocho que he quitado Como comprenderéis No voy a hacerlo Voy a dejar que el juego Ponga los que quiera Y ya está, tío Eh... No voy a perder tiempo de esa manera Pone de Marcos Pone a Bertrand A ver esos jugadores buenos Lo que pasa que Bueno, me gustaría que pusiese A los jóvenes jugadores de la plantilla ¿No? Aún así, bueno Este es el once que va a jugar Kepa De Marcos a Coma Aguirre Bertrand A Marte Y en Didi Y Borra Tres MCDs Madre mía que centro de campo Y arriba Mález Con Musa Y Julian Brand Vamos a ver qué tal Contra Benfica Benfica que también irá Con muchísimos suplentes ¿No? Evidentemente Eh... No sé si más que yo La verdad No... Ahí no sabría deciros Bueno, Sevilla En Sevilla Digo Benfica estoy viendo Que va con bastantes... Va con jugadores importantes Se ha marcado Brand en el diez Fech se ha empatado en el once Está por ahí Julio César Luisao Yardel Eliseu Y Borra expulsado Y Borra eres gilipollas En serio No, no, no En serio, tío Y Borra eres tonto Cluster va a marcar al dos a uno Venga, vamos Vamos, lo tenemos ahí, eh Dos a uno Dos a uno Estamos con uno menos Dos a uno con uno menos Y aguantamos y ganamos el partido, tío Toma Sí Sí, joder Y el Villarreal pierde Sí Joder, sí Vamos Bien Uff Creo que El Benfica no llevaba mal equipo, eh Nosotros no llevábamos mal equipo Algunos reserva por ahí Como Iborra Que ha salido expulsado Pero bueno No llevábamos mal equipo Y hemos sido capaces de ganar en casa al Benfica Esto es clave, ¿no? Es clave ganar a los rivales directos, ¿no? El Benfica es rival directo Y les hemos ganado, ¿no? Es importantísimo esto, ¿no? Es importantísimo lo que hemos conseguido en este partido Hemos aprovechado las bajas de uno y otro equipo De todas formas, yo creo que con los once titulares Sin bajas De estos de los parones Yo creo que éramos superiores al Benfica, eh Bueno Ya sabemos que sí Porque les hemos ganado incluso con los suplentes Jordan Mitchell quiere subir A ver Jordan Mitchell Jordan Mitchell dependerá de la media que tengas Sesenta y tres Oye, pues No eres mal jugador Vamos a subirte Jordan Mitchell Estoy viendo que ya Nos estamos quedando sin jugadores en el filial Tenemos once millones Vamos a empezar de nuevo con los ojeadores, yo creo Yo creo que es buen momento Nos estamos ya quedando con un poquillo jugadores por ahí Así que vamos a traer a algunos Uno a España Como siempre Otra a Inglaterra Porque estoy en el Leicester Y el último Lo he mandado Sí, nueve meses, vale Y el último El último Vamos a pensar un poco en el once titular El delantero es Alexis, chileno Pues venga, pues para Chile Para Chile Perdonadme Pero yo de geografía no voy muy bien Yo no he estudiado geografía en mi vida, Julio Yo no he estudiado geografía en mi vida, Julio No, en serio Nunca he estudiado geografía Yo siempre he tirado por las ciencias, tío Y más allá de España Pues poca geografía No, Europa quizás Así que me la conozco más Pero como veis en Sudamérica No me manejo bien Vale, pues ya está Lo hemos mandado a Chile Para traer gente que apoya a Alexis Que Alexis se sienta querido aquí en el equipo Se le ha sonado alguien A ver quién es A ver quién es A ver cuánto tiempo es A ver A ver, a ver, a ver Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilicen las alarmas Tranquilicen lo todo que sale Eso, Phil Y solo son dos días ¿Pero llegará este partido? Pues no tiene pinta Llegará, llega Pero llega ha tocado Llega ha tocado Prefiero ponerle a otro ¿Veis esto? Sí, vale Esto es un cambio de un jugador, tío Pero no Los cambios de antes, tío Si hubiese tenido que cambiar manualmente antes Habrían sido ocho cambios Para ese partido Y después otros ocho cambios Para volver a poner a los titulares en su sitio En fin Partido contra el Atalanta Fuera de casa El Atalanta, buen equipo El Atalanta, muy buen equipo Y estamos ahora mismo Un punto por encima de Benfica Dos el Hoffenheim Y tres de Villarreal De Cruz Azul Y de Guadalajara Vamos a por la victoria contra el Atalanta El Atalanta, muy buen equipo Lo he dicho antes Y Atalanta, equipo que nos puede dar problemas Es un equipo que realmente nos puede dar muchos problemas Espero que no lo haga Semedo Semedo Nelson Semedo marca el 0-1 Vale, bien Comenzamos Muy bien, perfecto 0-1 Empezamos ganando Pasa el de la moto Como siempre Y seguimos ganando Al momento Al momento seguimos ganando Y espero que siga así hasta el final Ha entrado Zil Ha entrado Ija y Nacho Alexis no marca nunca No sé qué le pasa Minutos finales Minutos finales Y victoria Tres puntos que nos llevamos Ahí está, perfecto Bien Y el Benfica empata contra el Leipzig Bien, tío Bien Oye, todo victoria es menos el empate contra el Leipzig, eh Todo victoria es menos el empate contra el Leipzig Es que Imaginaos Lo que podemos hacer esta temporada Poneos esa situación La temporada pasada en cuarta división Estuvimos Y gran parte de la temporada La décima en posición Más o menos, ¿no? Por ahí rondando en la mitad de tabla Y acabamos segundos con casi 100 puntos Imaginaos lo que puede ocurrir Si esta temporada empiezo ganando 5 partidos de 6 Y me mantengo así toda la temporada Pues puede ser una locura esto Puede ser una locura esto Oferta por Schmeichel Y esto me gusta bastante Porque Schmeichel es un jugador que tiene que salir 26,600 me dice ahí Venga, vamos a empezar Pidiendo eso, ¿no? 26,500 Voy a pedir un poco menos 100.000 menos vamos a pedir Pero Schmeichel es un jugador que tiene que salir Y si sale nos va a dejar un buen dinero en el equipo Y un dinero que vamos a poder aprovechar para fichar Otros jugadores 26,500 ¿En serio? ¿Así de fácil? Pues ya está Si Schmeichel acepta el contrato Va a ser nuevo jugador del Tottenham Y nosotros vamos a tener ahí un dinero fresco Que nos va a venir muy bien Partido contra Toluca Entre semana Y después el Salke Y después el Atalanta Atalanta al que acabamos de ganar Vamos a ir con los suplentes Aquí vamos a poner el nuevo auxil Que ya debe estar recuperado Y vamos a ir con suplentes Contra Toluca en casa Creo que con los suplentes podemos ganar este partido El problema después va a haber un poco de cansancio De cara a la Copa Contra el Atalanta Pero bueno ya veremos Ahora veremos Ahora veremos que hacemos con eso Pero yo creo que este partido Tienen que jugarlo los suplentes Suplentes es vuestro momento Demostrad que estáis aquí por algo Demostrad que sois capaces de ganar Gran parte de ellos han ganado antes al Benfica Y ahora están ganando a Toluca Gol de Musa Bien Muy bien tío Muy bien Así sí Así sí El Villarreal empata Y el Benfica está perdiendo Villarreal empata Y el Benfica está perdiendo Me encanta tío Me encanta eso Estamos ganando uno cero solo Eso no me gusta tanto No me gusta tanto Pero si Toluca no empata Pues me gusta más Me gusta más Bien uno cero Victoria Tres puntos No a ver si estamos haciendo una temporada Espectacular Diecinueve puntos Seis victorias Y un empate Como estamos Y viene ahora el Salke Cuidado Cuidado porque ahora viene el Salke Vale ya el Salke Hay que Hay que ir con un poco más de precaución Salke es un buen equipo También logró el Atalanta Y les hemos ganado Pero el Salke es buen equipo Salke Salke es buen equipo Y el Salke nos puede dar problemas Pero también nos podía dar problemas El Atalanta Y les hemos ganado ¿Por qué no vamos a ganar al Salke tío? Tenemos un equipazo Tenemos un equipazo tío Yo creo que hicimos muy bien Hicimos muy bien tío Lo de fichar jugadores Que acababan con trato Y eso ya os aviso De que es algo Que vamos a repetir esta temporada Igual no vamos a fichar A todos los que fichamos La temporada pasada Que fueron muchísimos Pero vamos a Vamos a echarle un ojo también hoy En este En esta temporada A los jugadores que acaban con trato En fin me callo Me callo le damos Salke 0-4 Leicester Vamos con todo Vamos con todo Y a por todo Porque estamos haciendo Una temporada increíble Y queremos seguir Queremos seguir sumando De 3 en 3 Y queremos seguir en la cabeza La web de selección A marca en bolo Marca en bolo Pero hay tiempo Marca en bolo Vale Pero la actitud es que hay tiempo todavía Para empatar E incluso para ganar Ya va quedando menos tiempo Y nos quedamos sin tiempo Vaya Vaya Bueno Esto nos devuelve la realidad La realidad de que no vamos a ganar Todos los partidos La realidad de que podemos perder Y la realidad de que No vamos a estar Toda temporada primeros Ni mucho menos Nos devuelve la realidad Esta derrota Derrota dura No voy a decir que es necesaria Porque no es necesaria Pero derrota Derrota dura Derrota dura Pero bueno Nos sirve Nos sirve para Para ver las cosas como son ¿Vale? Tenemos un equipazo Somos candidatos a ascender E incluso a ganar la liga Pero hay que ir con calma Y hay que ir poco a poco No porque hayamos tenido ahora Una buena racha Vamos a ganar ya la liga Y vamos a llegar a 120 puntos No Tranquilidad Hemos vendido a Schmeichel Cosa que me parece Perfecta Porque es un jugador Que nos quitamos encima Es un jugador Que no Es un jugador Que no servía para nada Y nos quitamos encima Como digo A este jugador Partida contra la Atalanta Vamos a ir con los titulares ¿Vale? Porque están bien físicamente Están bien físicamente Debería ir un poco cansado Sacó Zil Márez Brandt Pero Vaya Eso no es cansancio Para un jugador de élite Vamos allá tío Vamos de nuevo Contra la Atalanta Ahora en casa Y si nos hemos fallado fuera No vamos a fallar en casa ¿No? Digo yo No lo sé Es una eliminatoria de copa Si hay empate Hay penaltis Creo que hay penaltis directamente No sé si hay prórroga Bueno supongo que habrá prórroga Evidentemente hay penaltis Pero no va a ser necesario Ha marcado Brandt También lo ha hecho Márez 2 a 0 Y un 2 a 0 No lo van a remontar Ni de coña Joder Marca el tercero ¿Y sabéis quién sigue sin marcar? Si lo sabéis No hace falta que lo diga ¿Verdad? Pues si Ese jugador Que parecía que venía Para ser la estrella Y Va a ser una estrella Estrellada Si Efectivamente Va a ser una estrella Estrellada A ver Estamos primeros Hemos perdido con el salque Pero seguimos primeros Oye eso es bueno Eso es bueno Vale eso es bueno Porque quiere decir que No somos nosotros Los únicos que fallamos Evidentemente Pueden llegar A fallar Todos Iba a decir Juega a los suplentes Ahora Pues no sé qué decirte No sé qué decirte No No, no, no Van a jugar a los titulares Tío Me gusta dar minutos A los suplentes Pero en una liga Pero en una liga tan competitiva Tan competitiva Como esta Prefiero Que juegue a los titulares Siempre que puedan Y ahora mismo El equipo titular Está bien El equipo titular Está bien No tenemos partidos Hasta la próxima semana Con el equipo titular A muerte Y a seguir ganando De 3 en 3 Este partido En teoría es fácil Quizá los suplentes Se habrían ganado Cómodamente No, pero Si pueden jugar Los titulares Que jueguen Que jueguen Y que ganen Tío Ha marcado Márez Y empata Al Sarawi No sé ni quién es Pero ha marcado gol Ha marcado Ciakubo El 2 a 1 Y ojo Cuidado Que yo iba aquí Desobrado Vale, vale, vale Marca Márez El 3 a 1 Pero iba yo aquí Desobrado Y Y han dado un susto Bueno Es al que gana El Leipzig 0-3 Cuidado Es al que Está haciéndolo bien Villarreal Vuelve a perder Villarreal Que no es el de la temporada Pasada Evidentemente Esta división Es más competitiva Que Watan Y se nota Se nota porque Sacamos 5 puntos Al Villarreal Ese Villarreal Que la temporada pasada Nos parecía inalcanzable Que no lo alcanzamos Evidentemente Y que Esta temporada Pues estamos a 5 puntos Por encima Se nota que hemos dado Un cambio La plantilla ha mejorado Muchísimo La plantilla ha mejorado Muchísimo Y hay que seguir así Hay que seguir así Mejorando la plantilla Muchísimo Para llegar a primera Y ganar primera división Si queremos hacerlo Algún día De Marcos Oferta Bien Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos sacando jugadores Del equipo Eso es bueno Eso es muy bueno Me decía ahí Yo creo que unos Uf Pues no me he quedado Con las cifras Creo que eran 23 y pico 23.900 Creo que era O algo así Vale Vamos a llegar a un acuerdo Porque está en 21.600 Con cláusula Vamos a llegar a un acuerdo Yo entiendo Que vamos a llegar A un acuerdo Con De Marcos Efectivamente Llegamos a un acuerdo 23.400.000 Pues oye Va a ir sumando Y es una pasta Va a ir sumando Y es una pasta 26.500 Es Michael Y 23.400 De De Marcos Son 50 millones Prácticamente Así que después Se queda Se queda un porcentaje El club Y todo eso Pero oye Es una pasta Es una pasta Y vamos a poder hacer Alguna incorporación En el mercado de invierno Si es que lo vemos necesario Y si no lo vemos necesario También lo vamos a hacer No a ver No vamos a fichar por fichar No vamos a fichar por fichar Pero Si podemos mejorar algo El equipo Lo vamos a hacer Evidentemente Ya veremos Ya veremos Cuando se acerque el momento De momento Estamos bien Ahora mismo estamos bien De 9 partidos De liga Hemos ganado 7 Es que esto La temporada pasada No podíamos decirlo Es que no podíamos decirlo Bueno sacamos ya 3 puntos al tercero Uno tan solo Al Hoffenheim Que es el segundo Pero sacamos 3 al tercero Que es el que marca ahí El ascenso directo Si porque Por los colores de la tabla Entiendo que el primero Y el segundo Ascienden directamente Y los otros 4 Juegan un playoff Los otros 4 O más de 4 No son 4 Vale Pues nada El primero y el segundo Ascienden directamente Y los otros 4 Van al playoff Pues eso Ahora mismo estamos 3 puntos por encima De De los playoff Y eso me parece muy bien Me parece perfecto Llega un partido duro El Zenit El Zenit es un Buen equipo Uno de los mejores equipos De Rusia Y nos va a dar problemas Y nos va a dar problemas Ojo a lo que se viene aquí Ojo a lo que se viene aquí Zenit Benfica Villarreal Y Atlético Nacional Incluso podríamos Contrar ese partido Cuidado porque Vienen curvas Y espero Cogerlas bien Espero que las cojamos bien Porque si no Vamos a tener problemas Minuto 20 De vídeo ya Hostia Ni me he enterado Tío Es que me lo estoy pasando Muy bien hoy Con esto Y seguimos Joder Alexis Que no me ha parecido En todo el episodio Ahí está De verdad Tío Hacía falta Hacía falta un gol de Alexis Para él Y para nosotros Ciuba empatado Ciuba marcado Bueno Ciuba Marca Alexis Marca Alexis Marca Alexis Venga No vayamos a la locura 2 a 2 Un gol final Ramsey Ramsey 2-3 Y victoria Y 3 puntos Contra Zenit Toma ya Tío Como estamos En verdad Que temporada 10 jornadas disputadas 8 victorias Y vamos a por todo Vamos a por todo Y de Marcos vendido Y de Marcos vendido Y oferta por Iborra Bueno 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 Estamos Estamos tío Estamos tío En un momento Espectacular Estamos vendiendo A todos los jugadores Que sobran Estamos que nos paramos De ganar partidos Alexis ha aparecido Con un doblete De repente Oye Todo bien tío Todo bien Así sí Así sí tío Vamos a por todo Vamos a por todo A ver A ver No te pongas pesado No te pongas pesado Uf Uf Espérate que me había pasado 21.500 Venga Te bajo un millón y pico Venga Ahí está Perfecto 21 millones y medio Por Iborra Me parece espectacular Me parece espectacular Un tío de Treinta y pico años Que tendrá En 82 y medio Lo vamos a vender También a de Marcos Vamos a vender A todo el mundo Estamos vendiendo A todo el mundo Estamos ganando Todos los partidos Me encanta Me encanta Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós